Hoy no es un día fácil para los 2.000 animales que viven en el Centro de Protección y Bienestar La Perla, pues durante la alborada muchos de ellos sufren estrés que les dejan afecciones a su salud. Es por esto que la Secretaría de Medio Ambiente inició un tratamiento especial para que las detonaciones no generen daños en los seres sintientes. La pólvora los afecta gravemente y buscamos a través de esencias florales, esencia de lavanda, música y otras actividades enfocadas en el bienestar de los animales que no sufran tanto. Las recomendaciones se extienden también a los dueños de animales domésticos. Es importante que pongan cortinas o algún tipo de objeto que no permita que los animales vean las luces de la pólvora. También es recomendable poner música relajante para ellos y collares de feromonas o difusores de feromonas. Esto ayuda muchísimo a que ellos se relajen y estén tranquilos durante estas fechas. También es importante decirles que no mediquen a sus animales de compañía. Antes de quemar pólvora, piénselo dos veces, porque por cada detonación en las calles y en las casas, un perro, un gato, una ave y otras especies sufrirán infartos, morirán y quedarán para siempre con ataques de estrés y ansiedad.